El día 31 de octubre en el Perú se celebra a la canción criolla y es una de las jornadas populares donde todo el Perú vive una fiesta llena del criollismo. El día de la canción criolla se trata de un motivo importante para que los peruanos expresemos de la mejor manera ese rasgo que nos hace más comunes, peruanidad. La celebración al criollismo se inició en el año 1944. En un principio se pensaba rendirle un homenaje el 18 de octubre, pero esa fecha coincidía con la salida de la sagrada imagen del Señor de los Milagros, por lo que la celebración criolla se trasladó al último día del mes de octubre. El gobierno del presidente Manuel Prado Ugartechi finalmente determinó que el 31 de octubre de todos los años se festeje en todo el país el día de la canción criolla. Aurelio Collantes, tratadista de la música criolla y autor de numerosas investigaciones acerca de este ritmo popular, señaló que la oficialización de este día se debió por iniciativa de Juan Manuel Carrera, presidente del Centro Musical Carlos A. Saco. La primera serenata criolla se realizó el 31 de octubre de 1944 en la Plaza Buenos Aires, donde se festejó con enorme algarabía y por primera vez la gran fiesta de la canción criolla. Esta serenata comenzó aproximadamente a las 9 de la noche y culminó a las 2 de la madrugada. En aquella oportunidad se presentaron grupos ya consagrados como a La Limeñita y a Escoy, el dúo Romero, Monteverdes, Máximo Garrido y los famosos guitarristas Francisco Estrada y Demetrio Cruzado. La música peruana se inicia en los años 20 con la denominada Guardia Vieja. Esta música era producida por las clases populares de la ciudad de Lima, constituidas por el vals y la polca. Cuando se difundieron estos ritmos en los medios de comunicación, se inaugura una etapa de desarrollo y difusión de la música criolla. Numerosos intérpretes, dúos, tríos e instrumentos empleados han participado de innumerables reuniones criollas animadas con el trinar de las guitarras, el sonido de las castañuelas y el cajón característico. ¡Gracias!